Y justamente algunos medios de comunicación se han percatado que esta famosa cantante barranquillera se ha encargado de seguir a Henry Cavill, el mismo actor que justamente interpreta a Superman en la más reciente de sus películas. Y si bien justamente es muy normal que entre famosos se sigan a través de las redes sociales, lo que más ha llamado la atención y se ha hecho tendencia recientemente, fue una entrevista que le hicieron en una alfombra roja al famoso actor en el año 2015, donde aparentemente con la llegada de Shakira al estreno de la misma película donde él se encontraba, el famoso se desconcertó y justamente dejó de responderle a la entrevistadora para dedicarse a preguntar si era Shakira la que estaba llegando. Pero más allá de ese curioso video de años atrás, justamente la gente se ha percatado que el seguimiento a través de las redes sociales entre Henry y Shakira ha sido realmente muy reciente, pues justamente hasta el pasado 7 de junio no se seguían a través de las redes sociales. Pero Shakira no solamente está siendo relacionada con Henry, también en las últimas horas ha aparecido otro galán de Hollywood en su lista de conquistas, y es que aseguran que Chris Evans también tiene intereses en la barranquillera. El conocido eterno soltero de Hollywood justamente se ha visto involucrado con la colombiana, pues recientemente ella ha decidido seguirlo a través de las redes sociales, y aseguran entonces que también el famoso Avengers también tiene cierto interés en la colombiana. Y casualmente lo que también llama la atención en esta ocasión es que justamente según la revisión a través de las redes sociales, estos famosos hasta la tarde del pasado martes tampoco se seguían. Y ahora que justamente Shakira viene siendo una de las solteras más codiciadas del mundo del espectáculo, por lo que justamente sus fanáticos han comenzado a hacerse la idea de que su corazón puede sanar mucho más rápido si le da la bienvenida a un nuevo amor de la mano de alguno de estos codiciados famosos. Lo cierto del caso es que si llegase a ocurrir esta situación, seguramente a través de alguna de las canciones de Shakira nos estaremos enterando, pues luego de 20 años de trayectoria artística, esta famosa compositora y cantante ha demostrado que a través de sus creaciones suele contar aquellas situaciones que vive durante su vida. Incluso con todo este tema de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué, pues muchos aseguran que su última canción llamada Te Felicito, que justamente canta junto a Rauw Alejandro, es como una especie de la descripción que puede hacer Shakira de la situación que estaba viviendo emocionalmente con el jugador del Barcelona. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta situación y si consideran entonces que Shakira seguramente se puede dar una oportunidad en el amor con alguno de estos famosos. Y de eso ocurrir, quiero que me digan ustedes a quién de los dos galanes de Hollywood preferirían entonces como nuevo amor de Shakira, a Chris Evans o a Henry Cavill. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!